Bueno, en el mes de marzo relevamos una vez más el costo de vida en los barrios de Rosario, un estudio que realizamos trimestralmente con el Centro de Estudios Económicos Escalabrín y Ortiz y que para el mes de marzo nos dio un número por encima de los 424.000 pesos en términos de lo que una familia necesita sólo para alimentarse y por encima del millón de pesos en términos de lo que una familia necesita para el resto de los gastos. Esto implica un aumento trimestral del 57% y un aumento anual del 303% en lo que es alimentos. Para nosotros estos datos que venimos relevando ya desde hace muchos años pero que en este momento se vuelven realmente significativos, nos reafirman en la necesidad de que en Rosario tiene que declararse la emergencia alimentaria, que es un proyecto que han presentado los concejales que hoy aquí nos acompañan y que realmente es pertinente en términos de la brecha que se ha generado entre los ingresos y el costo de vida. En este caso son los sectores populares que son quienes destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a solventar lo que son gastos esenciales, fundamentalmente alimentos, y que hoy están muy por encima si nosotros comparamos con los indicadores de ingresos más frecuentes en estos sectores, empezando por la asignación universal por hijo y la jubilación, hasta lo que puede ser el salario de un obrero de la construcción, de un empleado de comercio, de una trabajadora de casas particulares, con los que tienen mejor suerte llegan apenas a cubrir el costo de la canasta alimentaria de un hogar y el resto se queda muy por debajo de esto. Entonces es necesario profundizar y fortalecer políticas de este tipo, como decíamos, la sanción de la emergencia alimentaria en Rosario, en Santa Fe hemos sancionado una ley de emergencia social a fin de año. La provincia no se informe el grado de ejecución en la inversión de estos recursos porque también nos están informando desde las organizaciones intermedias dificultades para sostener la provisión de alimentos en los comedores y brenderos de los barrios, así que estamos hoy poniendo sobre la mesa esta situación tan crítica. ¿Qué es más complicado que otro? ¿Cómo pudieron determinar la situación de cada uno de ellos? Bueno, nosotros medimos cuatro barrios, República La Sexta, Mangrullo, Casiano Casas y Bellavista. Siempre medimos los mismos barrios, es uno en cada zona, para poder abarcar el conjunto del territorio de la ciudad de Rosario. Todos dan un indicador más o menos similar. También es importante tener en cuenta que estos son los precios que se manejan en lo que son comercios de supermercados pequeños, digamos, las grandes superficies que por ahí se ofrecen estas ofertas que el Gobierno Nacional está poniendo sobre la mesa, pero que en realidad cuando hay una situación tan crítica en la economía, el consumo se da en el día a día y se da en los comercios de proximidad que manejan en general otros precios. Y que donde nosotros vemos que hay un proceso de aceleración de la inflación que por más que se empiece a mesetar a partir de los próximos meses, hay una brecha entre ingresos y costos que se ha generado y que muy difícilmente si no ponemos sobre la mesa otras medidas como las que estamos generando o las que estamos impulsando en el día de hoy, no se van a resolver. Y eso termina reflejándose en los indicadores de pobreza e indigencia que tenemos también en la ciudad de Rosario, por ejemplo, con un 10% de población en términos de indigencia y que nos parece que es una situación muy crítica y muy grave. Yo quería también que los concejales pudiesen informar respecto de en qué consiste el proyecto de emergencia alimentaria, porque realmente entendemos que el conjunto de los ediles de esta ciudad tienen que comprometerse con la sanción de este tipo de políticas. Mariano, ¿cómo está esa emergencia alimentaria en la instancia de debate? Bueno, justamente si nosotros sumamos a la situación crítica que tenemos en términos socioeconómicos, la cuestión que tenemos del Gobierno Nacional de la falta de entrega de mercadería con organizaciones sociales y religiosas que son quienes brindan la asistencia alimentaria, tenemos la situación de un montón de familias que no pueden, por la crisis socioeconómica, poner un plato de comida arriba de la mesa ni siquiera tienen acceso a un comedor o a un merendero comunitario. Tenemos familias que están comiendo una vez al día, es una situación crítica y entendemos que el Gobierno Municipal no puede desentenderse de esto y desde el Consejo llevamos adelante una iniciativa en la cual brindamos herramientas al municipio para poder hacer ese abastecimiento en la emergencia alimentaria. ¿Cuánto afecta la situación que el Gobierno Nacional nos está enviando en mercadería para los comedores en este punto? Muchísimo, prácticamente la mitad de los comedores y merenderos se encuentran cerrados o muchos han hecho un recorte no solamente de las raciones sino también de los días en los cuales entregan comida. Esto es una situación que es realmente muy grave, presiente mucho la alimentación sobre todo de niños, niñas, adolescentes en los barrios y bueno, entendemos que el municipio debe hacerse cargo de esto, no puede hacerse el desentendido, no puede hacer exactamente el mismo tipo de política de gobiernos si estuvieran entregando o no mercadería porque los afectados en definitiva son rosalinos y rosalinas. Además de la emergencia alimentaria hay en algunos barrios situaciones como la falta de agua, por ejemplo. ¿Ven ustedes que el municipio quizás se los tiene un poco abandonados? ¿Falta un renovamiento de estos barrios? Bueno, si uno recorre cualquier tipo de barrio popular, ni siquiera barrios populares, barrios de clase media consolidadas pero que están de fuera de las avenidas, ve un abandono de la gestión municipal, microbasurales por todos lados, cada vez que hay alguna situación de alguna lluvia más o menos recurrente se inundan absolutamente todos los barrios, trabajos de sanjeos que no se hacen, esto es parte de la tónica general del municipio que en los últimos años ha decaído en la gestión. Gracias. 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 Gracias.